¿Qué es CrossFit? CrossFit es movimientos funcionales ejecutados a alta intensidad constantemente variados. La importancia de llevar una clase introductoria es aprender bien la mecánica de los movimientos para así poder tener un mejor entrenamiento día a día. ¡Suscríbete al canal! Tenemos que entender que CrossFit es amplio, general e inclusivo. O sea, CrossFit es para todos, para todo tipo de personas.